En mi tierra veracruzana Solo quiero tomar café Un poquito de azúcar y caña Pa' ponerme a mover los pies De la penca de una banana De su verde y morena piel Ando toda re enamorada Solo quiero volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Mi tierra veracruzana Te quiero ver Volverte a ver Volverte a ver Mi tierra veracruzana Te quiero querer En mi tierra veracruzana Solo quiero abrazar el mar En la noche desde una hamaca De mañana solo cantar En el campo enterrar mis piernas En la arena solo bailar En un barco entregar mis sueños Y mi casa pa' huevonear Volverte a ver Volverte a ver Mi tierra veracruzana Te quiero ver Volverte a ver Volverte a ver Mi tierra veracruzana A la copita y a la flor Azul de tu golfo Y robo pasión Volverte a ver Volverte a ver Yo te quiero querer Volverte a ver Volverte a ver Café con pan En mi tierra veracruzana Solo quiero tomar café Un poquito de azúcar y caña Pa' ponerme a mover los pies De la penca de una banana De su verde y morena piel Ando toda re enamorada Solo quiero volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Mi tierra veracruzana Te quiero ver Volverte a ver Volverte a ver Mi tierra veracruzana Mi tierra veracruzana Te quiero ver Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Mi tierra veracruzana Te quiero ver Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Mi tierra veracruzana Yo te quiero querer ¡Bamba! ¡Bamba! Yo te quiero este hermoso maquillero ¿Almíralo? Y quieren que los maquillen igual que yo Tenemos esta increíble personita invitada y especial Que se llama Maffel ¡Bravo! Ok Les vamos a dejar aquí abajo sus redes sociales Igual correo electrónico e Instagram Síganme, suscríbanse Y pues nada, adiós chicos Adiós Volverte a ver Volverte a ver Mi tierra veracruzana Te quiero ver Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Mi tierra veracruzana ¡Viva! 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 ¡Viva!